Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a MotoGP15 Estamos en el modo carrera, últimas 4 carreras del campeonato Perdemos 25 puntos con el líder Oliveira, perdemos algunos puntitos también con Danny Kent, que no recuerdo cuántos Y vamos primero con Japón Uff, vamos a ver, porque es un circuito que para nada, para nada se me da bien Lo positivo, que intento sacar cosas positivas, es que Oliveira, que es el líder, sale cuarto aquí, que es raro, eh Ahí está el semáforo en rojo Y vamos al lío, vamos al tajo, vamos a ver si nos podemos aprovechar de esa situación, de que Oliveira salga al cuarto, que como os digo, para nada es habitual Y normalmente como salen, es como suelen quedar después, eh Joder chaval, pero que dices Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a MotoGP15, modo carrera, últimas 4 carreras del campeonato Nos toca pelear en MotoGP15, un circuito que no se me da nada bien, no se me da nada, nada bien Y además perdemos 25 puntos con el líder Oliveira Muy complicado, el campeonato está muy complicado Más que nada por calendario también, ¿no? Bueno, primero MotoGP15 Vamos a ver, Miguel sale aquí cuarto, es lo bueno Ahí está el semáforo en rojo Y al lío, vamos allá Voy a intentar hacer la mejor carrera posible, eso sí, como siempre Al margen del circuito que sea, porque es que ya la excusa de este circuito no se me da bien Voy a esperar al otro Creo que ya, ya no, eh Ya no, porque no tengo tiempo, vamos, básicamente Bueno, lo ponemos detrás de Cornfield Empieza a picar la nariz, voy avisando ya Voy avisando Sí, esta curva se me da mal Por alguna razón que desconozco Coño, pues la he hecho bastante bien, eh Mi recuerdo es bastante malo de esta curva Vamos a ver, esta que hay que apurar No, no, no me tires O sea, te pido que no me tires Si me adelantas, pues me adelantas Vale, pues ni una cosa ni la otra Perfecto ¿Por fuera Juanfran? Sí Y ahora voy a intentar meterme por aquí Oh, qué buena Qué buena Y ahora por aquí A estos dos los adelanto Ya al siguiente grupo No llego Bueno Bueno Lo suyo sería salir fuerte ahora Creo que ahora vamos a la recta de atrás Entonces lo suyo sería Salir lo más pegado posible a Locatelli No he conseguido Que estaba lejos Yo creo que un poquito de rebufo A lo mejor sí que pillo, eh Sí, sí, sí Porque de atrás mantengo diferencias Así que sí Me ha venido muy bien Bueno, gente Uf, rozando el césped, eh Vale Bien, bien Y rebufo de Locatelli es clave Para engancharme Al grupo Bueno, creo que la primera vuelta Es para un notable alto, eh Algún pequeño error Algún lugar donde se podía Apurar más Sobre todo porque errores de De otra cosa no Pero donde he podido apurar más Sí, que al fin y al cabo son errores, ¿no? O a ciertas menos Que es lo mismo Al final es lo mismo Vale, yo voy Por mi trazada No quiero Líos Perfecto Vamos a adelantar a Enea Fenomenal Y si nos enganchásemos a Masbow Bueno Me rasco un poquito la nariz Vale Calma Por fuera Por fuera una KTM No sé cuál será Me imagino que Oliveira, ¿no? Pero una KTM Probablemente Binder Sí, yo creo que es Binder Aquí está Hanika A todos A todos A todos Uh Aquí he tenido que frenar Un poquito de más Bueno, se ha sacrificado Una curva por otra, eh Pero bien Contento Bien, otra vez Efren Vázquez delante Este es el grupo delantero ya Uh, vamos a ver si podemos Hacer la de Locatelli de antes Creo que no Creo que ahora estoy más lejos de Efren Lo voy a intentar Voy a seguir Efren La trazada Todo lo que pueda No, no, no No voy a poder No voy a poder Pero me va a quedar una vuelta Para intentar llegar a este grupo Que es donde se está partiendo El Bacala Bueno, trabajo de equipo aquí de Binder, eh Que me está intentando Retrasar Uh, uh Vale, vale Casi me voy al suelo dos veces Uff Muchos riesgos Pero al final estoy enganchado Al grupo bueno, eh Aquí ya lo que pase Aquí ya es Un poco Lo que vaya a pasar Que espero que sea Bueno para mí Vamos a enganchar a Efren Yo no sé si intentar adelantarlo aquí o no La verdad no sé muy bien qué hacer A ver, yo voy a Hacer lo que he hecho hasta ahora Que es mi línea Eso es Efren nos ha jodido Pero mucho, eh Efren me ha jodido muchísimo Porque me ha hecho desengancharme de viñales Vale Vale, Efren no me tires Bien, nos vamos a poder liberar de Efren ahora Seguro Porque por aquí somos bastante más Más rápido Vale Venga, venga, venga Tengo que ir por dentro Aquí es Oliveira Es Oliveira Y voy a ir por dentro Sí Voy un poquito pasado Pero rectificamos Bueno No Vale La que salvo La que acabo de salvar De verdad Espero que Que lo apreciéis La que acabo de salvar Va a ser complicado llegar al grupo de cabeza Pero estamos por delante de Oliveira Sí señor Un circuito Que ya os digo Que se me da Realmente mal No me voy a poder enganchar a Navarro Ahora pelear con Miguel Para que no nos cace De momento mantenemos Las distancias Están Navarro, Kent Y Cuartararo Creo Vamos a ver si Fabio Nos hace un favorcito Me ha ido largo Me ha ido largo Nada, mantener plaza Mantener plaza Porque aquí ya no Ni de coña llego De todos modos voy a intentar acabar No Uf, podía haber hecho más Podía haber hecho más Vale, vale, vale Y se mete delante Ostras, de lujo De lujo Lo malo es Danny Kent Pero de lujo Ahí estamos Bueno, carrera sufridísima Sufridísima Que al final sacamos adelante Se ha colado el fren Se ha colado el fren Delante de Oliveira Esto es mejor todavía Lo malo es Danny Kent Lo malo es Danny Kent Que ahora vamos a tener Dos rivales En vez de, bueno Los teníamos igualmente Recuperamos Bueno, lo vamos a ver ahora Mejor no hacemos cuentas Y qué lástima He podido hacer más Incluso en el final de carrera O me ganara carrera No, pero me podía haber acercado Mucho a Navarro Seguro Seguro He hecho una chica muy mala Vamos a ver cómo está Terceros a 22 Vale, terceros a 22 Y a 16 de Kent Es decir Menos de una carrera Nos vamos ahora Creo que a Australia Si no me equivoco No me quiero confundir A por, a restar O sea, a Australia No se me da bien Pero tengo que ir a saco Tengo que ir a restar puntos Con Oliveira Como sea Lo que sea Le resto uno Y me voy contento a Australia Y luego llegaremos a Malasia Y Valencia Que Malasia Creo que se me da un pelito mejor No mucho, pero un pelito mejor Que estas dos Y luego Valencia Donde Espero llegar con A ver si puedo Con 15, 14 Y ojalá 12 puntos De diferencia Con respecto al líder Sea quien sea Bueno, pues ya estamos aquí En Phillip Island Estamos en el Gran Premio Australiano Era el que tocaba No me confundía yo Bueno, pues dos malas noticias La primera Y para mi la peor Es que Oliveira y Kent Salen primero y segundo Primero Kent y segundo Oliveira Y la segunda mala noticia Es que como veis El suelo está mojado O está lloviendo O algo así Vamos, que la pista está mojada Que en tres vueltas no va a secar Y que ya sabéis Que no me gusta demasiado Cosas positivas Voy a intentar sacarlas Igual que las saqué en Motegui Aquí Creo que la lluvia No me gusta Pero me podría ayudar En algún momento de la carrera Ahí está el semáforo en rojo Ahora os cuento Y vamos allá Vamos al lío Os decía yo Lo de la lluvia No me gusta Pero Puede ser Que pueda arriesgar Un poquito más A lo mejor que ellos Vayan tan rápido O algo así Vamos a verlo Vale No, no Ostias Pensé que me iba A ir mucho peor Vale Bueno Bueno Yo creo que no está mal Hombre A ver A ver ahora la remontada Que podemos hacer Un momento Decimos séptimos Ahora mismo Creo que no está Nada Nada mal Aquí nos ha perjudicado Romano Fenati Aunque al final Salimos bien Joder Duodécimos chaval Brutal Dejamos que nos pase Binder Para hacerle la anchoa Si señor Anchoita al canto Ahí está Vale Va a ser esta Me voy Me voy por fuera No No, no, no Ostia Pues parecía Vale O sea que ahí A lo mejor Puedo Puedo arriesgar Un poquito más De lo que pensaba McFee Si señor Aunque ahora se cuela Piloto británico Vale Pero Perfecto eh Joder Vaya salida Vaya salida Que acabamos de hacer En Philippi Land No me puedo Alexis No Uff Madre Venga Va No me puedo creer Que este octavo En la primera vuelta En Philippi Land Uno de mis némesis De mis peores circuitos De los que peor se me da En la saga MotoGP Y cojones Estamos Muy bien situados No sé si puedo ir a tope aquí Si Y vamos a ver si Por dentro a Viñales Yo creo que Que también Vamos a Isaac Respeta Respeta Isaac Respeta a los mayores Si Aguanta muy bien Viñales eh También como que me está puteando Vale Antonelli Rebufo Y ahora A tope Vale Detrás de Fren Detrás de Fren Si Vale Vamos a ver si no nos molesta Antonelli Porque aquí creo que puedo Acercarme a A Vázquez No No tanto como esperaba Uff Fue extraño que me ha hecho la moto Más que extraño Es el abrir gas En mojado Voy fuerte Aquí lo vamos a intentar también Vamos a intentar acercarnos a A Fren Lo vamos a conseguir Acercarnos Si Vale Bien Bien Ferto Bien Bien Pues que El no caerme en esta curva Ya Ya me parece que lo estoy haciendo de lujo Pero es que además voy quinto Vamos a ver Sé que no Sé que no me puedo dormir Porque si no estos no los cazo eh Vamos a ver Porque aquí se parte el bacalao Kent Primero Creo que segundo Oliveira Va a pasar No Navarro Oliveira Cuarta Araro Vale Pues ahora calma Calma Certo he dicho Casi me voy al suelo Y aquí es donde Ellos Parece que Que pierden un poquito Más de De tiempo eh Fijaos Fijaos Como me está temblando El mando tío Eso es que me voy a Caer Uff Me ha acercado Me ha acercado Valió la pena Vale la pena ver Que me temblase el mando Vale Fabio no eh Fabio Bien Fabio tío Que bien Que buen chaval Sí señor Bueno pues aquí está Aquí está la carrera Ahora tal y como está Os digo Quedo delante de Oliveira Y firmo Luego el líder ya sería Danny Kent eh Habría que ir a por Danny Kent En las carreras Que restan Que son Dos Vamos aquí a saco Nos vamos a pegar a Miguel Hay que adelantarlo Por aquí hay que adelantarlo Perfecto Vamos a intentar pegarnos mucho A Fabio y a Danny aquí No salgo con la potencia que yo quisiera Aquí me pego Aquí me pego Vamos a ver como termina esto eh Vamos a ver como termina esto Me la juego Me voy a ir por fuera Me voy mucho por fuera Vale Me va a servir para terminar tercero Delante de Miguel Oliveira Podio Sí señor Madre mía Que manera de sufrir En los dos circuitos Me ha faltado un poquito Yo no sé dónde Porque creo que apenas He cometido errores Pero me ha faltado un poquito Bueno delante de Oliveira Y Cuartararo delante de Kent Madre mía Por favor Y Cuartararo delante de Danny Kent Es que no me he dado ni cuenta Porque he estado vigilando la espalda Vamos a ver como está esto Vale Estamos a 20 puntos eh Ahora estamos a 20 puntos del líder Estamos a 22 Y ahora estamos a 20 De Danny Kent Bueno Hemos empezado Hay que decirlo Hemos empezado este vídeo Con 5 puntos Perdón Con 25 puntos de déficit Déficit Sobre el líder Vale 25 Bueno pues nos vamos Con 20 Es decir Hemos remontado 5 puntos El objetivo ya Que nos queda Que son las dos últimas carreras Que son Malasia y Valencia Es intentar restar esos 20 Va a ser prácticamente imposible Pero vamos a ver Vamos a ver Yo ojalá me toque lluvia En 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 Malasia Porque parece que Que sí que se puede arriesgar En algunos puntos más Además Malasia Yo confío en que sea un circuito Que se me dé un poquito mejor Que Tanto que Phillip Island Como Como Motegui Los dos Un poquito No mucho más Pero un poquito sí Y luego en Valencia Tengo que ganar Sí o sí Tengo que ganar En Valencia Que ahí ya quitaría 100% seguro 5 puntos Y Ojalá pueda quitar 9 y 9 Serían 18 Me quedaría a las puertas Hombre Está prácticamente imposible Pero está siendo un campeonato Tremendo Es algo último Estoy en el máximo nivel de dificultad No hay entrenamientos O sea no entreno Joder como está Bueno en fin Espero que os hayan gustado Estas dos carreras de hoy Nada más Ya sabéis que en la descripción De este vídeo Tenéis todo Lo que queráis Para suscribiros al canal Principal Para suscribiros al canal secundario Para seguirnos en Twitter Facebook O Google Plus Recomendamos especialmente Twitter Para seguirnos en Twitch Para Tenéis una página de juegos baratos De unos precios tremendos Eso todo en la descripción Así que si os queréis pasar Por la cajita de abajo Justo debajo de este vídeo Está Lo tenéis todo ahí De verdad Muchas gracias por todo vuestro apoyo Y nos veremos en el siguiente Hasta la próxima Chao Chao